¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy el homie Y yo Maylin Y por ahí anda la homiesita Bueno, ahí está, Engie, hija Ahí está Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un versus de Las rellenitas Toma sal, por favor Perdón, perdón Vamos a hacer el versus de Rellenitas Las rellenitas, como todos saben Y ya los que de repente somos del 95, 93 En los colegios Acostumbraban a vender las famosas Galletas rellenitas ¿Esa será? Bueno, no, eran estas también Estas, estas, las de Genes, sino que No le hemos encontrado el paquete pequeño de sabor a fresa Y le hemos tenido que comprar aquí en En grande, pero no varía el sabor Pero las rellenitas antiguamente Costaban 2 por 50 No, 30 centimos No, en mi colegio a veces estaban 2 por 50 Depende del sabor Y algunas estaban 30 céntimos Con el paso del tiempo estamos en la historia de las rellenitas Comenzaron a subir Y actualmente están costando ¿60? 80 céntimos Depende del lugar No, 60 No, en algunos sitios está 80 céntimos 70 Bueno, pero Pero se ha duplicado el precio Se ha duplicado hasta un poco más Y encontramos otra que es parecida Que es de San Jorge Esta es de San Jorge ¿Cuál es su nombre? Dueto, ¿no? Dueto Dueto, esta es la competencia de las rellenitas Entonces, en esta oportunidad Nosotros hemos tratado de buscar sabores Semejantes Y lo más semejante que hemos encontrado Es fresa Porque O sea, para poder diferenciar entre Entre ¿Qué marca? Mira, esta es GN De galleta GN Día Galleta Día Y San Jorge Y San Jorge Hay tres marcas No hemos encontrado más De repente algunos me van a decir Homie, pero Black Go Black Go Es el mismo Es GN también, ¿no? Así que, bueno No entraría en competencia Así que vamos a comenzar a probar Y tú ¿Por cuál vas a comenzar? Empiezo por día Por día A ver La más común era esta 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 era la vieja escuela en realidad A ver Vamos a probar Vamos a probar Puedes enseñar A abrir el rellenito Para más o menos Rosado, ¿no? Rosado Típico, típico ¿Qué tal? ¿Qué tal? La galletita muy rica Tiene un toque saladito Que hace contraste Con el rellenito dulce De verdad A lo más fechero Ponte acá, por favor Para contraste A ver Me veo más blanca No Tu sueño de toda la vida Y ahora vamos por Está rica La marca Día Día, ¿no? El día Este de la marca Día Está rica Ahora vamos por Yo le doy Ay, se me abrió Yo le doy este más Bueno, siento que Esta, mira, ve No sé, hermano No sé, Rick A ver, vamos a probar A la justa le pone relleno, ¿eh? Porque los costados Están sin relleno, ¿sí o no? No está acá por venir De boca Hasta que pienses Miren, gente Miren, ve Tengo que masticar Su sabor del relleno Es más fuerte Más fuerte a fresa Más fuerte a fresa Está muy rico Sí, gente Tiene menos relleno Esperen, esperen Tiene menos relleno Pero Sabe Sabe más a fresa Sabe más a fresa A ver Así que Bueno, para mí Bueno, al final Vamos a dar los puntajes Y vamos a probar La dueto De la marca San Jorge En este caso Esa sí se ve brutal A ver si la puedes abrir Supuestamente viene como Con una mermelada Tiene un relleno blanquito Y una crema Más mermelada De vainilla Más mermelada de fresa A ver, a ver A ver Pasa uno, pasa uno Muy rico Definitivamente Delicios ¿Qué opinas? Muy rica Muy rica ¿Qué opinas? La crema de vainilla Con esa mermelada de fresa Es una buena Está muy rica la mermelada, ¿no? Sí Buena combinación Sí Así que amigos Ya tenemos un veredicto Ya evaluamos todos los puntos Y para mí El primer puesto Se la va a llevar La galleta Dueto En segundo lugar Va a estar La vieja escuela Que es de la marca GN Porque siento que Tiene el sabor Un poquito más fuerte De la fresa ¿Sí o no? Ajá Y en último lugar De la marca Día Que no voy a decir Que estén feas En ningún hecho Que no están feas Están muy ricas Todas están muy ricas Ven, ven, ven Pero Cada uno tiene Un sabor diferente Cada uno tiene un sabor distinto A ver Y bueno amigos Como dijimos Ya quedó como ganadora La marca San Jorge La galleta Dueto Deliciosa amigos Deliciosa Se la recomiendo Hija, hija Mira la cámara Mira 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 Pero si ustedes también Tú con el culo Te quedas con la San Jorge ¿Sí? ¿O con la rey? Bueno todas las rey Así que amigos Ya saben Súper recomendadas Las tres galletas Pero para nosotros En especial La Dueto De la marca San Jorge San Jorge San Jorge Así que nos vemos Hasta un próximo video Esperemos que les haya gustado Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Suscríbanse Denle like Denle like Manda besito Manda besito Manda besito Ay, ay, ay Que rico Y nos vemos Hasta la próxima Manda besito Manda besito Manda besito Manda besito